Y la que me pongo, me chido Me encontré en un rato, de hola, de vaca, de siete motivos Con una cobra, taladra, que te va a decir ya lo he conocido Lube que esconde, la lucha llena, pienso que al barco le arranca la vela Si yo me fuera, que pueda irme de dorada No quiero miedo y que me encanta Que no me muere y que en serio no avanza Tus culos quiero jurar, diga triste y ser como soy Como una pota, salgaste, que me lo creaste No quiero ser frío No quiero ni en la tierra que siento Yo me nací, me pongo vestido Que no me gusta tu arte, me bajo tu mensaje Por siete motivos Soy una pota, salgaste, que me alegría Ya lo he hecho, no vivo No quiero ni en la tierra, salgaste, que me alegría